Como si fuera un trofeo a la entrada de este edificio en Cayo Hueso, al sur de Miami, las autoridades norteamericanas exhiben este semisumergible llamado Bigfoot o pie gigante. Este fue encontrado en el 2006. Durante mucho tiempo teníamos información de que los narcotraficantes estaban cargando estos tipos de semisumergibles con coca, pero nunca los podíamos encontrar. Hasta que por fin dimos con este y dijimos, ajá, sí existen. El almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Chris Tomney, lo dice con mucho orgullo. Había sido difícil detectarlo porque tanto los radares como los sonares de los submarinos no podían encontrarlo. Está hecho de fibra de vidrio. Adelante llevaba la cocaína y atrás los motores y la tripulación. Este en particular llevaba 4.200 kilos de cocaína, avaluados en más de 200 millones de dólares. El plan era que una vez se desembarcara la droga en Costa Rica, la embarcación sería hundida. Sin importar que construirla, había costado un millón de dólares. El negocio es redondo. Sacrifican un millón, pero se ganan 200. Es una tecnología que está probada. Por eso lo siguen construyendo. ¡Alegan!